Celebrará el Gobierno Municipal el vigésimo aniversario de Solidaridad este domingo 28 de julio, con un desayuno con los pioneros que lucharon para independizar estas tierras de Cozumel y alrededor de las 18 horas se realizará una sesión solemne de Cabildo en la Plaza 28 de Julio y donde se encontrará presente el gobernador Roberto Borja Angulo y representantes del Poder Judicial y congresistas del Estado. Explica en entrevista el municipio Rafael Cantún Ávila. Este 28 de julio, el domingo 28 de julio, nosotros ya estamos listos para celebrar a nuestro querido municipio en su vigésimo cumpleaños con una gran sesión solemne de Cabildo en donde tendremos la presencia del señor gobernador y de los tres poderes que conforman al Estado de Quintana Roo. Dijo además que luego de la culminación del evento oficial habrá sorpresas y la presentación de un aclamado artista, solo que están aún por confirmar la asistencia y su participación, pero no dijo el nombre. Cantún Ávila reiteró su disposición a compartir el pan y la sal con los pioneros luego de que recordara que en su niñez su padre, el profesor Rafael Cantucci, también formará parte de este animoso y respetable grupo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata. J.A. C. J.A. 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 Gracias por ver el video.